Evangelio del día de hoy Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, éste recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que le encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra de Dios En la lectura de este evangelio, nos encontramos con que muchos de los que seguían a Jesús eran publicanos y pecadores, por lo que los fariseos y los escribas lo criticaban y hacían comentarios de que cómo era posible que Jesús recibiera a los pecadores y que también comiera con ellos. Por tal motivo, Jesús les cuenta varias parábolas para hacerlos entrar en razón, como siempre. El evangelio nos cuenta la parábola de la oveja perdida y el abandono de las otras noventa y nueve por ir en busca de la que estaba perdida y la celebración al encontrarla. Nos cuenta también de una mujer que pierde una de sus diez monedas de plata y todo lo que realiza para encontrarla. Y cómo celebra al encontrar su moneda Así pasa con el Señor con esas almas que se han perdido en el mundo como Él hace hasta lo imposible por volvernos al camino correcto y cuando lo consigue la felicidad tan inmensa que siente por habernos recuperado. Es por esto que a Jesús no le importaba comer con pecadores y que lo siguieran pues Él buscaba recuperar esas almas perdidas. Gracias por compartir con nosotros que Dios te acompañe a ti y a tu familia y que tengas un bendecido día En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos ayudaría mucho si te suscribes Comparte el video Gracias y bendiciones